Compañeros, hoy es un día muy especial, lleno de sentimientos y emociones. Hemos compartido muchos años juntos, pero llega el momento de separarnos. Sabemos que no vamos a estar todos juntos, que nos vamos a enseñar. Como otro, agradecemos todos los eventos compartidos, viajes, campamentos, movidas estudiantiles, veladas, filmings, ferias de ciencias y momentos inolvidables. No solo nos llevamos aprendizajes, sino también muchas amistades, risas y conocimientos. Recordamos como si fuera ayer la primera vez que llegamos a la escuela. Éramos los mejores chicos y con el pasar de los años nos compartimos en las familias. Y también, nunca olvidaremos a mensajarnos, a escuchar el tigre para salir a la escuela y disfrutarlo todo su vez. También, lo que es tener un grupo tan lindo y genial como este. Les queremos dar las gracias a los familiares y docentes, por ayudarnos a pasar cada una de estas experiencias. Todo esto fue un año escolar que termina, una página que llega a su fin y un escalón para subir. La oportunidad comienza de nuevo. No es un adiós, sino un hasta luego. Esta es una nueva trampa por vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!